Tu reinarás, ese es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tu reinarás, oh rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Rey de Jesús por siempre, rey de su corazón. En nuestra patria y en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria y en nuestro suelo, es de María la nación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo, nos colma con su alegría y con su paz, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Quiero saludarlos muy cordialmente en este día, hermanos y hermanas. Los invito a vivir con alegría nuestro encuentro con el Señor en esta celebración eucarística. Y hoy, primero de mayo, tenemos muchas intenciones que se unen en la misma celebración. En primer lugar, celebramos la memoria de San José Obrero, el esposo de María, el padre adoptivo de Jesús, patrono de todos los trabajadores. Una oportunidad para darle gracias a Dios por el trabajo. Ciertamente, vivimos momentos difíciles, donde muchos, incluso de los que me están escuchando, han perdido su empleo o lo tienen en riesgo. Pero deberíamos bendecir a Dios porque hace prósperas las obras de nuestras manos, porque nos da la oportunidad con un trabajo digno de ganarnos el sustento. Oremos también por los desempleados, por los que hace mucho tiempo buscan una oportunidad laboral para que el Señor los acompañe con su sabiduría. También es el primer viernes del mes dedicado al sagrado corazón de Jesús. Como lo hemos cantado, que reine Jesús, que reine su corazón. Y estamos también iniciando el mes dedicado a la Santísima Virgen María, la esposa de José. Que su amparo maternal nos sostenga y acompañe. Iniciemos entonces la celebración pidiéndole a Dios, el Padre Bueno, que nos regale el perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios lleno de amor, ten misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Jesús, santo de Dios, perdoe hecho carne por amor al pecador. Jesús, santo de Dios, perdoe hecho carne por amor al pecador. Gloria humillada por amor al pecador. Oremos. Oremos. Dios, Dios misericordioso, creador del universo, que has impuesto la ley del trabajo a todos los hombres. Concédenos que siguiendo el ejemplo de San José y bajo su protección, realicemos las obras que nos encomiendas y consigamos los premios que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Génesis Dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Que domine los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, los reptiles de la tierra Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó Y los bendijo Dios y les dijo, creced, multiplicados, llenad la tierra y sometedla Dominad los peces del mar, las aves del cielo, los vivientes que se mueven sobre la tierra Y dijo Dios, mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semillas sobre la faz de la tierra Y todos los árboles frutales que engendran a todas las aves del cielo A todos los reptiles de la tierra, a todo ser que respira La hierba verde le servirá de alimento Y así fue Y vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto Y quedaron inconcluidos el cielo, la tierra y sus ejércitos Y concluyó Dios para el día séptimo todo el trabajo que había hecho Y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró Porque en él descansó todo el trabajo que Dios había hecho cuando creó Palabra de Dios Haz próspera Señor las obras de nuestras manos Haz próspera Señor las obras de nuestras manos Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra Desde siempre y por siempre tú eres Dios Tú reduces el hombre a polvo diciendo Retornad hijos de Adán Mil años en tu presencia son un ayer que pasó Una vela nocturna Haz próspera Señor las obras de nuestras manos Enseñanos a calcular nuestros años Para que adquiramos un corazón sensato Vuelvete Señor hasta cuando Ten compasión de tus siervos Por la mañana sacíanos de tu misericordia Y toda nuestra vida será alegría y júbilo Que tus siervos vean tu acción Y tus hijos tu gloria Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya ¡Haz prosperar, Señor, las obras de nuestras manos! ¡Aleluya! 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 Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada. ¿De dónde saca este esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? ¿Entonces de dónde saca todo eso? Y aquello les resultaba escandaloso. Jesús les dijo. Solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es una ocasión propicia y oportuna para que proclamemos como iglesia el Evangelio del Trabajo. Valdría la pena que pudiéramos de manera muy sencilla y corta poder hacer una reflexión a propósito del valor que tiene el trabajo para nosotros, los discípulos de Jesús. A mí siempre me ha llamado la atención una canción que seguramente o cantamos o bailamos en algún momento. Cuando dice, el trabajar yo se lo dejo al buey porque el trabajo lo hizo Dios como un castigo. Y para muchas personas, infortunadamente, trabajar se convierte en una carga insoportable. ¿Cuántos se levantan muy temprano y empiezan a renegar desde el despertar hasta el anochecer porque tienen que trabajar? Pero ¿cuán duro es cuando hay que levantarse no a trabajar, sino a buscar trabajo? Porque no se tiene lo necesario para llevar a casa. Porque no se tienen los recursos económicos para una vida digna. Porque no hemos comprendido el Evangelio del trabajo. Es decir, no hemos aceptado que el trabajo no es un castigo ni una maldición, sino la gran posibilidad que tiene el ser humano de dignificar su vida, como lo han afirmado tantas veces los papas. Y pudiéramos entonces preguntarnos ¿por qué nos dignifica el trabajo? Si eso implica esfuerzo y a veces muy grande. Si no siempre tenemos salarios que correspondan al esfuerzo. Si muchas veces en medio de nosotros, la mayoría no tiene un trabajo y tiene que estar rebuscándose algún tipo de actividad para tener a veces algún dinero y muy poco, que nunca es suficiente. Y pudiéramos decir tres cosas sencillas. La primera, el trabajo dignifica porque Dios también trabaja. Porque lo que hace el ser humano con su trabajo, por humilde que parezca, es continuar la obra creadora de Dios. De alguna manera, todo trabajador es un creador con Dios. Y miren que al final del texto de Génesis, a lo que Dios ha hecho, a la maravilla de crear el mundo, la llama el autor trabajo. Y cuando Dios hubo terminado su trabajo, descansó. Cuando Dios dejó de descansar, entró en su reposo. Tu trabajo y el mío continúan la hermosura de la creación. El trabajo está en sintonía con la obra de Dios. Somos Dios mismo creando cuando trabajamos con esta conciencia. En segundo lugar, el trabajo dignifica a la persona porque nos hace plenamente libres y capaces de realizar nuestras potencialidades. Todas las personas que trabajan en lo que saben, en lo que les gusta, saben de qué les hablo. Porque en definitiva, el trabajo se convierte en una posibilidad hermosa de desarrollar todo lo que somos. Todos nuestros talentos, todas las habilidades con las que Dios ha enriquecido nuestra vida. El salario se vuelve un valor agregado, el salario se vuelve un añadido maravilloso. Pero no trabajamos por la paga, trabajamos por la dicha de sentirnos plenamente humanos. Nunca seremos más humanos y felices cuando trabajamos dignamente. Y tan bello es trabajar, que miren en el Evangelio, cómo conocen a Jesús como el hijo del carpintero. La mejor traducción sería del artesano, del constructor de casas, de lo que sería hoy un albañil, no un evanista. Y a Jesús lo llaman el hijo del artesano. Se dejó llamar así porque en la sociedad judía era obligatorio para un padre de familia enseñarle un oficio a su hijo. Casi siempre pasaba de generación a generación. Jesús es artesano porque su padre era artesano. Porque gran parte de su vida la pasó trabajando en un taller o en las ciudades donde construía casas. Y en el trabajo Jesús encontró su libertad y su alegría. Tan digno es el trabajo, tan indispensable el trabajo, que San Pablo dice en una de sus cartas, el que no trabaja, que no coma. Y es una frase lapidaria y radical para negar de alguna forma la posibilidad de la holgazanería y la pereza que a veces nos caracteriza. Y en tercer lugar, se supone que en consecuencia del trabajo que nos hace libres, porque lo ejercemos dignamente, tendríamos que tener los recursos para vivir con dignidad. Tal vez Dios nunca pensó que fuéramos a ser tan atarbanes con los medios y los hermosos recursos de la naturaleza. Tal vez Dios nunca pensó que nos fuéramos a llenar de egoísmo y autosuficiencia para que muy pocos tuvieran todo y a otros les tuvieran que trabajar como esclavos. Porque no podemos negar que también hay trabajos indignos, trabajos en los que la persona es una máquina o las personas se convierten en bestias de carga, donde no hay ni siquiera la oportunidad para el descanso, donde lo que se gana no es proporcional a lo que hacen. Esto también hay que denunciarlo. Y nosotros en Colombia sí que lo hemos vivido, y ahorita en la pandemia sí que lo padecemos. Yo los invitaría entonces finalmente, hermanos, a que siempre le demos gracias a Dios por trabajar, por sabernos útiles, necesarios, por poder continuar de una u otra manera la obra creadora de Dios que no ha parado, porque Dios sigue creando a través de los seres humanos. Que podamos luchar siempre por mejores condiciones y más dignas para todos los trabajadores. Y que podamos cada día lograr a través del trabajo el sustento honesto de nuestras familias, para que no falte lo necesario en nuestras casas, para que no tenga nadie que mendigar el pan que a todos nos toca, para que no siga habiendo esclavos modernos trabajando por sueldos de miseria. Agradecele a Dios el don del trabajo. Busca incansablemente realizar tu vida en el arte, en un anabor, en un oficio, pero que tus manos continúen la obra de Dios. Y pídele al Señor lo que decíamos hermosamente en el Salmo, haz prósperas las obras de nuestras manos. Amén. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón Señor Dame un nuevo corazón Señor Un corazón para adorarte Un corazón para servirte Dame un nuevo corazón Limpio como el cristal Dulce como la miel Un corazón que sea Como el tuyo Señor Un corazón que sea Como el tuyo Señor Oren hermanos para que la Eucaristía le agrade a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la ansí gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor Dios nuestro fuente de misericordia Acepta nuestra ofrenda en la fiesta de San José Obrero Y haz que estos dones se transformen en fuente de gracia Para los que te invocan Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Deber nuestro glorificarte y darte gracias Padre Santo Dios misericordioso y eterno Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria En la memoria de San José Obrero Porque él es el hombre justo Que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios El servidor fiel y prudente Que pusiste al frente de tu familia Para que haciendo las veces de Padre Cuidara a tu único Hijo Concebido por obra del Espíritu Santo Jesucristo Señor nuestro Por él los ángeles y los santos Cantamos tu gloria diciendo Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo Y la tierra de tu gloria Hosana, Hosana, Hosana En el cielo Hosana, Hosana, Hosana En el cielo Bendito es que viene En el nombre del Señor Hosana, Hosana, Hosana Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques por tu espíritu estos dones Y los convertas en el cuerpo y la sangre De tu amado Hijo Jesucristo El mismo La noche de su pasión tomó pan de la mesa Y dando gracias te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomada y comede todos de él Porque esto es mi cuerpo Entregado por vosotros Del mismo modo Terminada la cena Tomó este cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomada y bebede todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Hacede esto en memoria mía Alegrémonos Jesucristo está en medio de nosotros Él es el sacramento de nuestra fe Anunciamos su muerte Proclamamos su resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte Y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de la vida Y el cáliz de salvación Porque nos hace dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Padre de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Nuestro Obispo Ricardo Y todos los pastores Que cuidamos de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Señor De nuestros hermanos Que han muerto Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Especialmente De los trabajadores Que sufren De aquellos que no tienen Un trabajo digno A quienes no les alcanza Su sueldo O a quienes están desempleados Y un día Con la Virgen María Madre de Dios San José Su Esposo Y todos los santos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre misericordioso En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Si no tienes empleo En este momento Preséntate al Señor Con humildad De corazón Y que a través De esta plegaria Le puedas pedir a Él Que te dé la sabiduría Y la fuerza Para saber actuar En este momento difícil Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Con tu espíritu Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Danos paz Danos paz Danos paz Para el mundo Danos paz Danos paz Danos paz Para el mundo Entre nosotros Entre nosotros Está Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Adora en este momento De comunión espiritual El corazón del Salvador De donde brotan Manantiales de gracia Para todos Sagrado corazón Eterna alianza En donde escribe Dios La ley de gracia Sagrado corazón Oh víctima de amor En ti confío En ti confío Sagrado corazón Oh víctima de amor En ti confío En ti confío Por tan inmenso amor Retribuyamos Amor Amor Reparación Amor Y desagravio Sagrado corazón Oh víctima de amor En ti confío En ti confío En ti confío Sagrado corazón Sagrado corazón Oh víctima de amor En ti confío En ti confío Señor tú nos has alimentado Con la Eucaristía Por ello te pedimos Que dando testimonio Como San José Del amor que infundiste A nuestros corazones Podamos gozar continuamente De la paz verdadera Por Jesucristo Nuestro Señor Sagrado corazón De Jesús En vos confío Sagrado corazón De Jesús En vos confío Sagrado corazón De Jesús En vos confío El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Padre Hijo Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Pueden permanecer en paz Demos gracias a Dios Es María Ana Blanca Paloma Es María Ana Blanca Paloma Que ha venido a América Que ha venido a América Que ha venido a América A traer la paz Que ha venido a América Que ha venido a América Que ha venido a América A traer la paz Les mandaste a rezar el rosario Les mandaste a rezar el rosario Por los pecadores Por los pecadores Por los pecadores